Según los indicadores del anuario estadístico del 2021 de la Seguridad Social, refleja que en tres rubros como el accidente común, el de trayecto y el de trabajo, se registraron 260.697.000 ingresos de subsidio, lo que genera casi 606.423.000 córdobas solo en subsidio en el 2021. Nosotros hemos visto en el anuario estadístico del 2021 de la Seguridad Social, donde tomamos tres rubros, el accidente común, el accidente de trayecto y el accidente de trabajo. Esto nos dan 260.697.000 ingresos de subsidio, o sea, personas que tuvieron un subsidio. De esto podemos hacer en porcentaje la división. Lo que es el accidente común nos sale casi 54%, 17% del accidente de trayecto y el accidente meramente en el trabajo nos sale en subsidio del 29% de esta cantidad. ¿Qué significa esto? A cuestión de días y por reconocer los factores de estos subsidios, podemos decir que el accidente de trayecto que involucra en el mismo anuario estadístico, en primer lugar, el accidente de tránsito y es el de motorizado, nos indica la cuestión que hay baja por más de 12 días en estos accidentes. Lo que nos genera, y esto es lo que tenemos que nosotros analizar muy bien, el aporte de estos subsidios. Nosotros tenemos casi 606.423.000 córdobas en subsidio en el año 2021. Estos están divididos solo en los accidentes comunes, 2.238.039 días. Entonces, podemos ver en estos indicadores y analizándolos cómo existe la correlación de uno con otro en cuestiones de la manera de la prevención y el origen del accidente. Rodríguez dijo que en cuestiones de dinero se pudo haber invertido en otras líneas. En los subsidios hay un porcentaje que es asumido por la seguridad social. Estamos hablando casi un 60% del salario asumido en la parte de la seguridad social y no es obligatorio el otro porcentaje de parte del empleador, a no ser de que por un convenio o algo sea cubierto el trabajador. Entonces, lo que vemos que está afectándose es el aporte del trabajador con la seguridad social, que es el impuesto que se le da al empleador del 21% del aporte. Entonces, en cuestiones de dinero, yo creo que este dinero se pudo haber invertido en otras líneas como son medicamentos, atención médica especializada o a la misma familia que así hace la cobertura completa de la seguridad social con los hijos. Noticias 12, Darlen Tellez.